Fabio, importante la victoria, importante también marcar de la forma que lo hiciste. Sí, importante era ganar, sabíamos que venimos en racha positiva y hay que seguir porque cada partido nos van a exigir más y bueno, este grupo viene trabajando para esto, así que no hay que decaer y seguir por esta senda. Importante porque 10 partidos ya sin perder y esto es producto de un envío anímico también, ¿no? Todo, todo, el envío anímico, el trabajo de la semana, confiábamos en esto y en que en algún momento iba a llegar y bueno, por suerte estamos haciendo bien las cosas, estamos ganando, pero como te dije, todavía no se logró nada, hay que seguir así. Es difícil también hacerle mella o algo a un rival como gimnasia que está tan bien anímicamente, ¿no? Anímicamente y futbolísticamente y físicamente, estamos pasando un buen momento, pero no hay que bajar los brazos, no hay que confiarse, no hay que relajarse, así que bueno, a seguir trabajando para esto. Ahora viene una fecha libre para descansar estos tres partidos libres que tuvimos, así que bueno, aprovechar eso y disfrutar con la familia y pensar en el miércoles ir a Concepción. La vez pasada le tocó a todos los delanteros, ahora le toca a, no importa a quién, pero todos marcan. Sí, lo importante es ganar, lo importante es el grupo, ganar, hacerse fuerte acá en casa y bueno, por suerte se dio el gol en lo personal, se lo quiero dedicar a mi señora que siempre está, a mi hijo y bueno, un amigo que cumpleaños.